¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Es que me sé! ¡Ey! ¡Ey! ¡Permí! ¡Permí! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Verdad! ¡Ok! ¡Vamos a dedicarle un CD! ¡Junior! Pon la rodada para dedicar un CD Dedicando un CD con mucho cariño Para nuestro amigo Que está encendido Que lo va a gozar Fermín Checo Que está gozando con nosotros También para La Catira También para Charly Cariñosamente Jamaica Allá que se va a gozar de este CD Giovanni Polanco y su Mambo Swing El rudísimo se lo diga con cariño Qué difícil Ya lo saben Claro que sí También recuerden que lo que tienen seguidilla Giovanni Polanco y su Mambo Swing Se traslada Bueno Charly Primero fue mi Checo de Arrancó Giovanni Polanco otra vez El arrollador So Hoy vengo a cantarle a una mujer Hoy vengo a cantarle a una mujer Se fue de mi vida para no volver Se fue de mi vida para no volver No me dio un motivo Ni una explotación No me dio un motivo Ni una explotación Quisiera saber Que fue esa invención Quisiera saber Que fue esa invención Moisés 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 Señores Señores Tengo un problema Lo tengo que resolver Es que aún sentí una mujer Y para colmo es ajena La vida no hay quien le entienda Que me dan ganas de llorar Cuando me pongo a pensar Tengo que ser un hombre guapo Con cada peor del gato Es que el hombre es general Oye el hombre es general ¡Y el amor! ¡Vámonos! ¡Y nos fuimos, Rachel! ¡Yu-u-u! ¡Mambo! ¡Muncho mambo, Jermincheco! ¡Anda me siento! ¡Ven a los babladores Andan diciendo ¡Ven a los babladores! ¡Y en la rubia y yo Te debo amor! ¡Y en la rubia y yo Te debo amor! ¡Oye, papá! ¡Oye, papá! ¡Oye, papá! ¡Pomá! ¡No te veo nada! ¡Vení a ti! ¡Elise aceite! ¡The power here! ¡Sí! ¡No te veo nada! ¡Aya, ya! ¡Vámonos! 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 ¡Sabor!